Cuando nos íbamos a la pausa, que la oposición tiene que leer los dirigentes opositores el artículo que escribe Guido Gómez Mazara, que yo he insistido mucho siempre con ese tema, errores electorales, porque ahí Guido hace un recuento histórico de los diferentes procesos que partidos que pudieron haberlo ganado, procesos electorales, y por ser rígidos y no aceptar y que tales aliados perdieron las elecciones. Ya cité el caso del PRD en el 86 con Jacobo Magluta, que pues no darle la senaduría a Elías Huesin y Huesin en Monteplata y su PQD, aunque hubo fraude, pero no es lo mismo cuando el fraude se hace por una diferencia de poco voto, y que tú tengas un partido que te va a aportar 31 mil votos, en vez de aportártelo a ti, se lo aporta al otro. La diferencia fue 21 mil votos en esas elecciones. Cuando tú dejas de ser aliado de uno y te va al otro, tú le retas a este y le sumas al otro. Otro caso fue de Juan Bos en el 90, que también Balaguer le hizo fraude, pero Peña Gómez le fue a dar un apoyo, porque Peña Gómez sabía que no tenía posibilidad de ganar esas elecciones. Oigan esto, eso lo conoce el país entero, porque yo me acuerdo de eso. Peña Gómez fue a darle el apoyo, porque esa fue la división que se produjo en el PRD entre Jacobo Magluta y Peña Gómez, que formaron uno el PRI y otro el bloque institucional. Peña Gómez, como sabía que no tenía oportunidad, le quería dar el apoyo gratuito a Juan Bos. Pero como Juan Bos no quería saber de Peña Gómez, que lo acusaba de generado, rechazó el apoyo gratuito e incondicional de Peña Gómez. Esas fueron otras elecciones que la diferencia fue como 40 mil votos. Y tú sabes cuántos votos sacó Peña Gómez en esas elecciones, 400 mil y pico de votos. Sacó un 23%. Y la diferencia entre Balaguer y Juan Bos en el 90 fue 34% a 33%, un punto señores. ¿Ustedes creen que si Juan Bos se hubiera despejado del orgullo y que después fue, pero no a Peña Gómez, cuando Peña Gómez estaba muriendo? Pero el orgullo. ¿Ustedes creen que con un aporte como el que hizo Peña Gómez, se le hubieran contado esos votos de Peña Gómez y el PRD en el 90 a Juan Bos le hubiera dado una pela a Balaguer? Pues más fraude que hubiera intentado. La diferencia hubiera sido tan grande que Balaguer no hubiera podido patalear. Pero Juan Bos le rechazó, le rechazó el apoyo de Peña Gómez y no pudo ser presidente. Segundo caso. Tercer caso, que cita Guido, que fue real. Cuando Peña Gómez, en el 96, llevó a Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial. Balaguer le temía a Fernando Álvarez Bogar, que era reformista, Fernando Álvarez Bogar y la familia. Ahí pesó el sentimiento. Porque Peña Gómez había sido criado por los padres de Fernando Álvarez Bogar. Y entonces Fernando y Balaguer habían entrado en conflicto. Y Balaguer incluso, en una inauguración de un liceo en Las Guaranas, todo el mundo recuerda eso, que Fernando le hizo una crítica dura a Balaguer, de que Fernando fue candidato vicepresidencial con Balaguer y lo montaron en un helicóptero en el 78, 1978, lo montaron en un helicóptero y a punta de pitola, un grupo de militares lo hicieron renunciar a la candidatura vicepresidencial, faltando menos de dos meses para las elecciones de 78. Y Fernando quedó disgustado con Balaguer. Y además que Fernando aspiraba, era el reformista después de Balaguer, que tenía mayor aceptación, se consideraba el heredero de Balaguer. Y entonces Fernando criticaba a Balaguer y Balaguer dijo en Las Guaranas, en una inauguración del liceo de Las Guaranas, si tocas esas teclas te hunde. Y cayó a Fernando. Entonces, Balaguer ya tenía la información en el 96 que Peña Gómez tenía un cáncer incurable y que si Peña Gómez, teniendo a Fernando Álvarez Bogar de candidato vicepresidencial, ganaban las elecciones en pocos meses, como en efecto ocurrió, Peña Gómez murió en ese cuatrenio, Peña Gómez murió en el 98. Si hubieran ganado las elecciones en el 96, le hubiera tocado hasta el 2000. Quien hubiera terminado, la presidencia de la República hubiera sido Fernando. Balaguer le temía que si Peña Gómez ganaba, al morirse, él no sabía lo que le pudiera hacer Fernando Álvarez Bogar en venganza. Y le recomendaron a Peña Gómez para que Balaguer, no sé, esas son historias que hay que conocerlas, que no solamente dice el racismo y el haitianismo de Peña Gómez, le recomendaron que quitara a Fernando Álvarez Bogar de candidato vicepresidencial, que pusiera o a Milagros Hortivos o a Hipólito Mejía, que Hipólito en ese momento no se le conocía en toda esa locura y tenía popularidad. Hipólito se veía como en efecto fue el heredero de Peña Gómez. Le dijeron, Peña, cambia lo que si tú cambias, tú ganas y Balaguer no se va a oponer. Bueno, pues Peña Gómez, por la amistad que lo unía con Fernando Álvarez Bogar y el agradecimiento a que esa gente cuando hubo la masacre de haitiano por parte de Trujillo en el 1937 y que andaban buscando, ni siendo que hubiera haitiano, lo mataban, que no dijeran perejil, porque el haitiano no puede decir perejil, decía pelejil, con L. Finalmente, ellos salvaron a Peña Gómez, los Álvarez Bogar de Maun, de Maun, Fernando Álvarez Bogar de Maun. Y entonces eso impidió, entre otros factores, que Peña Gómez, como dice Guido Gómez Mazara ahí en ese artículo, pudiera acceder a la presidencia porque Balaguer, temeroso, de que la fórmula Peña Gómez-Fernando Álvarez Bogar ganara y que lo pudieran molestar, esto se apoyó a Leonel Fernández y al PLD en el 96. ¿Qué es el mensaje que Guido quiere enviar con eso? Ahora que los perremeístas no se crezcan y se crean que ya las elecciones las tienen en un bolsillo y comiencen a rechazar que este no, y que yo no me aligo a este, y que este qué sé yo qué, porque el objetivo y el fin de un partido político es llegar al poder.